Miguel Marín, pues Co-Box debutando en el boxeo capitalino. Platícanos este proyecto, cómo nace, cómo cristaliza y qué es la meta. Bueno, desde hace muchos años estoy metido en el deporte, ya estuve en el béisbol con los cuatro de Tijuana. También estuvimos en el Alberto Mexicano de Tenis. Voz Media, que es mi compañía, básicamente está enfocada hacia la producción de eventos y de contenidos de alta calidad. Bueno, nosotros comenzamos en febrero de este año con un programa de alto rendimiento para deportistas amateurs. Este programa de alto rendimiento incluye beca económica, incluye gimnasio, se le paga a los entrenadores, alberca, pesas, terapias, terapias físicas y también estamos pagando terapia psicológica para cada uno de los boxeadores. Hasta el momento son 11 boxeadores los que gozan de estos beneficios. ¿Quiénes tienen los nombres de quiénes son los que están beneficiados por Covox? Bueno, ha estado Alan Piña, ha estado el Chicano Rivera, ha estado también las hermanas Vadillo, entre otros. Oye, un proyecto interesante que hoy está cristalizando ya en una función de boxe, ¿para cuándo, en dónde va a ser? Bueno, nosotros comenzamos en este año también apoyando a la CMB con funciones amateurs. Nosotros tenemos la primera función estelar de campeonato, vamos a poner al ratoncito LAR exponiendo su campeonato, el Campeonato Mosca Nacional. Lo tenemos el 28 de octubre en el auditorio del 18 de marzo. Aquí en lo que era la antigua retenería de FEMES. Exactamente, ahí mismo, a las 8 de la noche empieza el show, va a estar seguramente excepcional. Oye, bueno ya es parte de tu esencia trabajar así con el deporte, ¿por qué meterse ahora de lleno al boxeo? Bueno, creo que el deporte, el boxeo presenta una coyuntura, es un momento coyuntural en donde nosotros podemos como mexicanos generar más talento y contar a su vez con mayores oportunidades tanto para el boxeo como para los patrocinadores y obviamente para los eventos, la realización de eventos. Nosotros lo vemos sí como un negocio, sin embargo, más como un campo que cultivar a futuro. ¿Seguirán incrementándose estas becas? Al momento no, al momento conservaremos los 11 becados porque le vamos a dar un giro ahora ya de por sí al 50% vamos a buscar boxeadores clasificados, campeones o excampeones nacionales para darles el apoyo económico. Oye, ¿es una beca económica más que nada para apoyarlos en su economía, en sus transportes, en el gimnasio? ¿En sus incrementos deportivos? Básicamente nosotros vemos el negocio de una manera, si llegan como maters a tener 65 peleas ganadas, 0 perdidas y se dedican a hacer otro trabajo, es decir, entrenan 3, 4 horas al día, lo que nosotros hacemos es a través de una entrevista personal primero, después una entrevista escrita, un examen psicológico, ver quiénes son opciones para futuros campeones nacionales. Entonces, los sacamos de su actividad, remuneramos y los dedicamos 100% al deporte. Ahora en esta función con la que arrancan, ¿quiénes la encabezan? La encabeza el ratoncito Lara, está por confirmarse el rival, para ser honesto, todavía no estoy muy familiarizado con los nombres. Tenemos una pelea internacional, que es un debut de un cubano contra un mexicano, tenemos el debut de una de mis pupilas, de una chica que está en mi programa que se llama Marilyn Badillo y tenemos programadas otras 3 peleas dentro de esta función. Marilyn es una peleadora bastante, bastante prometedora, ¿no? Exacto. Su hermana es buena, pero creo que Marilyn podría ser mejor. Ambas son grandes boxeadoras, son grandes seres humanos, han estado en mi programa de hace 5 meses, entonces quiero comenzar nuestro semillero, dándole la oportunidad a Marilyn como la primera amateur que nosotros estamos preparando para que sea campeón al mundo. O sea, hay materia prima como ahora y con Marilyn, mi respeto, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que podemos hacer más, yo creo que podemos hacer más, no nada más los empresarios de los medios, sino todas las marcas, no nada más invertirle a los que ya son campeones, obviamente necesitamos disciplinarnos, necesitamos alinearnos, necesitamos dejar muy claros los puntos básicos para conservar la beca. O sea, que es lo que nos ha costado un poquito de trabajo, ¿no? La falta de compromiso por algunos peleadores que todavía no están, no están tan acostumbrados a que llegue una compañía y los saque de trabajar, los meta de lleno, los meta de lleno al deporte, les dé alberca, les dé terapia, les dé psicología, y entonces es lo que nos ha costado más trabajo. O sea, pues sin embargo, este es un semillero. O sea, quiero, quiero, quiero dejar muy bien claro que Cobox está buscando ser, hacer semilla de los boxeadores. Obviamente son planes a corto, mediano y largo plazo. Comenzamos con Marilyn, pero yo creo que se puede venir más. Claro. Porque nada más estamos aparte en el DF. Obviamente se han buscado plazas también en el interior de la República. Que estamos viendo Torreón, estamos viendo Tijuana, aunque ya está Sanfer, obviamente, pues, podemos hacer algún esfuerzo también allá. Monterrey, Cuernavaca y Chiapas. Son los puntos en donde nos podemos hacer. Tijuana es donde hay más funciones de box en México y hay, creo, 11 empresas, 12 empresas ahí en Tijuana, ¿no? Por obvias razones, por obvias razones. El tener televisión les da una pauta de publicidad más cara, les da la oportunidad de hacer más negocios. Pero eso yo creo que lo podemos hacer también aquí en el Distrito Federal. ¿Qué es la intención? Yo soy del DF y quiero hacerlo también aquí en el DF. De igual manera lo están haciendo en Juárez, lo están haciendo en Cancún, lo están haciendo en Tijuana. Yo quiero que el DF también despunte. Oye, yo a principios de año veía el futuro, el panorama del boxeador capitalino. Y yo decía que el futuro eran las empresas chicas, las empresas que estaban empezando. Bueno, creo que esa ha sido la pauta este año, ¿no? Inclusive algunas empresas de esas chicas hoy se han logrado unir, conjuntar esfuerzos para hacer algo más grande. ¿Tu empresa en un momento dado haría alianza con otras empresas chicas de aquí de la Ciudad de México? Desde luego, claro. Nosotros estamos abiertos a cualquier capacidad de negocio. Estamos para ayudarnos, estamos debutando, necesitamos también mucha ayuda, mucha asesoría. Desde luego que sí. Sin embargo, nuestros planes a corto y mediano plazo no implican una alianza directamente con otros promotores. Ni tampoco estoy hablando de que los quiero absorber. Nosotros estamos abriendo plaza al ser mis compañías, mis medios completamente digitales. Obviamente la oportunidad y el conocimiento que tenemos del desarrollo de redes sociales, de marketing digital, de televisión en internet, porque tengo siete canales de internet. Nosotros normalmente hacemos 300 videos al mes. Voy a poner toda esa estructura a favor del boxeo. No, no, tampoco voy a darme un balazo en el pie. Se está negociando y hemos platicado con algunas televisoras, claro que sí, que están muy interesadas, dos, a punto de cerrarse, una sí. Entonces para 2018 probablemente vamos a hacer la doble plataforma. Vamos a transmitir en televisión y también en nuestro canal de Twitch. De Twitch, perdón. Pues muy interesante este proyecto de Covox. Miguel Marín, pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en un caso de informe. Y pues también estamos en redes sociales y ahí vamos a estar echándote la mano también. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Gracias. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias. Gracias.